¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke's Present, tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que nos dice, elimina fuerzas de la OI. En total hay tres ubicaciones donde salen los guardias de la OI y hay dos guardias por ubicación. Eso quiere decir que hay seis guardias en total en todo el mapa y les voy a enseñar dónde se encuentran todas estas ubicaciones. Así que vamos con el intro. Bueno, vamos a venir rápidamente a las zonas de excavación, donde se encuentran estos taladrosos que vamos a tener a los guardias de la OI. Como ven, ahí tenemos uno y el otro lo tenemos por acá. El chiste es que tenemos que ser muy rápidos y poder guardar el loot o conseguir el loot lo más pronto posible. Ya que ahorita como hay desafío, todos van a querer conseguir las bajas de los guardias lo más pronto posible. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo con los guardias, sino con las personas que también vienen aquí a hacer sus desafíos. Ahí está. Ya tenemos uno destruido. Bien. Y les quiero enseñar la ubicación de este desafío. Ahí está. Esa es la primera ubicación de todas. Hay otras dos y se las voy a enseñar ahorita. Hay otras dos y se las voy a enseñar. Y bueno amigos, estas fueron las tres ubicaciones. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les puede su ayuda, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.